Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea estuvo alta Fuiste estrella a todas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estés te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me veré Con rotos estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien No, 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 no No, no, no No, no sin Sí que te cuide bien